Vamos a ver el recorrido de la zona 1 y miren, hoy tocó, deleitando un delicioso pastelito, heladito, ya no sé ni lo que estoy hablando. Vamos a ver, Ossi, ¿qué tienes por ahí? Enséñanos. Es un sundae de chocolate con un cono de waffle. Galleta de waffle. Vamos a ver, Lucía, ¿qué estás comiendo, Lucía? Sundae. Un sundae. Joaquín, enséñanos qué estás comiendo. Una banana split. Y Mateo, ¿no te alcanzo a ver, a enseñarlo? Mateo líquido prefirió. Pues bueno, así está la primera salida que hicimos hoy. Nosotros realmente no crean que comemos helado seguido. Es muy, muy poco. Pero hoy los chicos y la chica mayor tenía ganas, pues ni modo, hay que consentirla. Hay calor porque está lloviendo. Aquí estamos parqueados donde está la heladería. Habilitaron unos toldos. Ahí estamos ubicados para no ir bajo la lluvia. Así que estamos en la hora del helado. Continuamos. Bueno, ya está lloviendo. Ya los chicos se comieron su heladito. Ya me comí y la limita a mi panza porque ya me comí. ¿Ya comió su helado? Su panza, ya comió el helado. ¿Ahora nos vamos a la casa? Sí. Aquí ellos nos llevan la mascarilla. Creo que ya ni yo, porque realmente solo nosotros. Y para salir el Osi lavó el carro, lo desinfectaron. Entonces creo que aquí podemos andar sin mascarilla. A ver, ya estamos en número... Bueno, miren, estas son las Américas del otro lado. ¡Cualenca! Miren el cielo. Regularmente así es el invierno en Guate. En la mañana hace sol y por la tarde llueve. Siempre es así en invierno. Ahora cuando son tormentas o son... ¿Cómo le llaman? ¿Huracanes? No. Que siempre llueve. ¡Ay, el pan! ¡Ay! El pan es aquí. ¿Aquí? ¿Vayan aquí? No, casi. Ah, perdón. Tenemos que llamar un pan. Por eso dicen que Guatemala es rica en sus climas también, porque aquí no es un tiempo de mucho frío. Aquí hay frío, hay calor, llueve. Así son variados sus climas. Entonces ahorita, miren, estamos entrando a una panadería que siempre visitamos cuando venimos por acá, que es la Pavalier. Eso lo sabe mucho, amiga. Entonces el Ossi va a ir a traer un panito que vamos a necesitar y ahí vamos a seguir el camino. Bueno, para no sentir el camino, nosotros siempre jugamos algo, ¿verdad? Pero hoy les voy a hacer una prueba. A ver, ¿los niños silba? A ver, ¿quién silba? Tenían que silbar, hombre. No, los niños silba. Ah, no, vamos a ver. ¿Quién sabe cuál es el colmo de los silba? Que no puede silbar. No, ser silba y no silbar. Ajá, eso es el colmo. Miren la luz. Eh, ¿vamos a ver, Joaquín? Silba que se respeta. No, vamos a ver. La prueba es que canten el himno nacional a ver hasta dónde se los hagan. A la cuenta de tres. Una, dos, dos y tres. Pero más rápido. Diga al viento, tu hermosa bandera, al vencer la morilla amará. Diga al viento tu hermosa bandera, al del suelo a morir amará, que tu suelo con ánima fiera, antes muerto que esclavo será. Bueno, medio se lo sabe. Perdonen ahí si ven que va mucho movimiento, pero como vamos en el carro. Miren esa lluvia, miren ese cielo, se mojó mi ropa. Ah, sí, veo que llovió en la casa. Veo que ya llovió allá. Sí, súper. Miren, una tormenta. No, la popi. No, la popi tiene techo. Pero su casa está fuerte. Sí, eso y los zapatos. Y los zapatos, se me mojaron mis zapatos. Se mojaron los zapatos de Lossi. ¿Cómo voy a ir a la casa? Ah, no va a ir. Miren esa lluvia, Jesús santo. A nosotros no nos gusta salir, manejar así en lluvia, no nos gusta. Por eso salimos temprano, pero creo que hoy el agua nos sorprendió antes de tiempo. Pero se dieron cuenta en los primeros videos cómo estaba el día, había un sol, un calor. Pero es lo que les estaba contando, que eso es lo que distingue mucho a Guatemala, que Guatemala es cierto. Ay, aquí ya está fuerte. Está fuerte. Fíjense que en Estados Unidos, si nieva, nieva. Ahí, aquí en Huete, no, aquí en Huete, no, miren esa agua. ¡Papilá! Sí, aquí ya se mueve, su pancho. No, 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 sigue aquí. No, mi amor, ya aquí tú. Sucio, ¿cuánto está mi mamá? Ya te vas a sentar conmigo. No miramos nada. Miren, es aguacero. Sí. Jesús bendito. De veras que no se mira nada a ustedes. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! No se asusten, pero Gisela sí es escandalosa. No, pero a mí sí me da miedo y por eso yo le comentaba, miren cómo nos tiraron agua. Y así no miramos nada. Yo le comentaba a mi amiga Ali que no nos gusta, pon tus luces. Por supuesto. Que no nos gusta viajar así, lloviendo, porque es muy peligroso. Miren, ahorita la verdad es que no sabíamos que iba a llover tanto. Pero bueno, vamos a grabar ya cuando estemos más sin lluvia. ¡Ay, Dios mío! Después de ese aguacero, ya vamos llegando a Boca. Y sigue el agua, miren. Miren el cielo, cómo cambió de veras el clima. Por eso aquí en Guatemala hay que salir siempre con sombría, ya sea por el suelo o por la lluvia. Bueno, desde el video pasado les dije que era el último, pero él sí dijo que hiciera vosotros. Pero este sí ya es el último. Miren las personas en moto mojándose. Bueno, yo pienso que aquí sí ya. Ya estamos en camino para casa. Ya estamos en camino. Bueno, seguimos. Bueno, aquí ya llegamos a nuestra casa. El agua ya viene. Aquí como que no ha llovido mucho. Hoy dice Noci que también ya llovió. Los chicos allá vienen atrás, sudados, aburridos. No se ven mucho. Yo me dormí. Mateo se durmió. Entonces, aquí hoy sí vamos a dejar ya el video. Este fue nuestro primer paseo después de seis meses de estar encerrados. Vamos a venir aquí para ver si no viene un carro. No viene, no viene. Ay, Dios mío. Nos llevamos en alguien. Bueno, nos vemos. Adiós. 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 ¡Ah!